¡Yay! ¿Qué pasa, Miguel? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker, juego que hemos pillado y vamos a empezar a darle al desafío de los 100 Marios, que no sé yo si la habéis conocido alguno, pero es que te dan 100 Marios y tú pues te buscas la vida durante 7-8 niveles, durante 8 niveles los primeros, porque ahora mismo tengo fácil, no he desbloqueado todavía los niveles más difíciles, así que vamos a empezar a darle, vamos a probar hasta que empecemos a sacar los super expertos, eso es como el juego de Mario, pero en cambio la gente lo hace de manera que las mecánicas cambian un montón y entonces hay que hacer malabares y maniobras, suicidios para poder pasarte los niveles. He probado un par de niveles bastante guapos, de esos que te ponen el corazón y el juego la verdad que te pone el corazón a los 200 y te emociona porque hay cosas que dices tú, no sale, no sale, no sale, no sale, esto no soy que vaya a hacerlo, me cago y te encabezona y te lo haces. Lo que pasa es que aquí tenemos 100 vídeos y si las perdemos, pues game over, que te follen. Así que nada, estoy con mi hermana que la tengo por aquí, que ha venido a visitarme, la tengo aquí infiltrada en la cueva, pero nada, vamos a empezar a darle a esto, yo creo que está todo bien, esperemos que se grabe todo bien el sonido de la cámara, todo bien, porque lo de grabar las consolas, por eso me gusta grabar mucho en el ordenador, porque he llegado y grabo. Desafio de la opción Mario, vámonos, vámonos, hola, sí, 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 aquí coño. Vale, vamos a hacer el fácil, vamos a hacerlo el normal, vamos a hacer todo lo que pueda, ¿no? Para que vayáis viéndolo, vídeo a vídeo hasta que lleguemos a los super expertos, si es que llego a desbloquearlo. Así que nada, cuenta con 100 vidas para superar esta serie de 8 niveles y salva a la princesa, pues claro que sí, hombre. Estos niveles que os voy a llevar ahora mismo van a ser muy fáciles, aunque he probado ya, ya me paso una vez el fácil, porque estáis probando a ver si el juego iba bien y demás. Y el último nivel ha sido la polla, pero lo demás es muy facilillo, algunos no tienen ni que tocar el mando tan siquiera. Son niveles hechos por la comunidad del juego, por los jugadores. Vamos allá, 100 Mario. Batallón de 100 narizones bigotúos, vamos por ello. A salvar a la princesa. Hemos empezado bien. No, 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 hay que romper lo menos posible porque esto, aquí te la puede liar estos pardas. Pues la gente que es muy tron, luego te ponen cosas que no tienen por qué estar ahí en su sitio, o tienes que ir buscando algún bloque que esté oculto, esto, a ver. Por encima hablar, burlar el nivel así. Aquí está la muerte abajo. Demasiado fácil. Es que a veces se cuelan, sobre todo en fácil, se cuelan niveles como este. Tú tienes que buscar la manera de pasártelo. A lo mejor el creador no quería poner esa manera de pasárselo, pero tenía que haber puesto bloques que no se pudieran romper. Pero bueno, nuestra misión es pasar los 8 niveles y salvar a la princesa. Luego, no obstante, si lo pasamos muy rápido, lo que vamos a hacer va a ser... No te voy a dar a estrella. Lo que vamos a hacer va a ser jugarnos a uno de los que ponen ahí en porcentaje. Que antes me he pasado a uno que estaba bastante chungo. Bloques por algún lado. Algo va a caer del cielo. Y sin música. Es que alguna vez, aparte de hacer los niveles para pasártelo, lo hacen así musical, ¿eh? Lo hacen en plan como si fueran artísticos, ¿sabes lo que es? ¡Hostia! Entonces esto es un 100% superado. Esto la gente se lo pasa todo. ¿Por qué nada más que esto? ¿Has hecho el nivel así para que soñe la música? Venga. Yo creo que esto termina ya al final. El nivel este. Es que hay veces que lo hacen para eso. Mejor hacen una canción. Y por ejemplo, el otro día vi uno en un vídeo que era el de bola de dragón. Y el tío así también. Se pasó el nivel así, pero... Mira, le iba a dar a estrella por lo bien que estaba. No le ha entretenido jugar porque tú no juegas. Pero el tío se lo ha currado, coño. Le haces una cosa ahí para que suene una canción, coño. Hazlo tú. Hazlo tú. Claro. No te pido que me lo mejore. Igual hámelo. Venga, vamos. Siguiente nivel. Un japonés. Vale. Aquí ya no sé lo que haces. Hijo de puta. Dame... ¿En serio? ¿Qué supone que tú que haces aquí? A ver. No entiendo lo que tocas aquí. Vale. Tiene que haber por ahí algún bloque que pueda romper alguna cosa por el estilo. A ver. Algo tiene que haber por ahí. Esto que me teme otra vez ahí. A ver cómo lo hago. Venga, macho. Esto lo he hecho yo. En el Mario 1 de pequeño lo he hecho 20.000 veces. Ahora. Boing. Ya, 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 ya. Tengo que empujarlo hasta sacarlo. A ver. Pon, 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 pon. No, no. Esta sí, no es. O a lo mejor tengo que hacer como si fuera un glitch ahí y pasar... A ver. Eso, eh. No, no. Vale, vale, vale. Ahí está. ¿Y ahora qué? Coño. Oye, eso queda en la primera. Un puto rompecabezas, macho. A ver. Ahí no puedo andar. Aquí tampoco. Era un poco rompecabezas. Es así, tienes que calentrarte la cabeza en descifraes. Algunas veces son rompecabezas, otras veces son por enemigos. Otras veces son porque te ponen puertas ocultas y cosas ocultas. Y que calentrase mucho la cabeza y por eso me gusta a mi este juego. Líber superado. No te das estrella porque más o menos se veía lo que había que hacer. No me he entretenido mucho con él. Venga. Número 4. Yare. Una... Un estadounidense. Vamos ahí. Me supone que tocas de aquí. Ups. No tengo ni idea. Yo estoy corriendo y ya está. Ah, no. Eh. Tío, que se me acaba el tiempo, loco. ¡Hostia! No, esto es una locura. Arriba, 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 arriba. ¡A la mía con Pikachu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Claro, hay un montón de skin. Esto estará aquí porque como está en nivel fácil, pues te ponen... Entran los que tienen un alto nivel de superación. De superado. Vamos, quinto nivel. Y la princesa ahí en el castillo. Eh... Tachi Fusi, que es Dizzy. Pues ya está. Venga, vamos. Super Nesh. Bueno, a ver. ¿Hay por aquí algo o no? No. No. Me dicen que no, porque muchas veces trolean. Pero cuando están en el fácil, normalmente no te suelen trolear. Tiquitiquitín. A ver. Ven para conmigo, que a lo mejor me sirve para algo después. ¡Papam! ¿No puedo? ¿En serio? No puedo... Ah, te dan otro por si lo pierdes. Por si eres tonto, te dan dos. Te dan uno por si lo pierdes. ¡Ve, ve! ¡Hostia, que puedo! No. A ver. No puedo coger la... No. No. A ver. Los bloques tampoco puedo cogerlos. ¿Qué hago? Sigo para adelante. Es que estos niveles de nivel fácil, pues suelen ser... ¡Uy! Da igual, tengo otro por aquí arriba, pero... Ahí está. Venga, vámonos. Hay un Pou ahí. A lo mejor me lo tengo que llevar. Claro, ¿cómo? Vale, entiendo. ¿Puedo calmarme a este? ¿Me tiro para allá? Ah, no, no, me lo he comido del cirón. Me lo llevo. Por si acaso me hace falta para lo que sea. Venga. Pasa, loco. ¿Cómo va? ¿Por aquí para abajo? Mira, ¿eh? Se podía. ¡No! ¡Hala! Lo he despreciado. ¿En serio? ¿No vamos a ningún lado por aquí? Ah, Dios. ¡Pueda tontería! Yo he tirado al Pou a la mierda para nada. Vamos a ver. Joder. Ya empieza como un marranque, verás tú. Pues nada, seguimos caminando. ¡Oh! ¿Qué coño? Esto me pasa en la Super Nintendo en el bosque. Este sí lo estoy jugando yo. No, no. Pero es que hasta incluso no funciona igual. La Virgen. Vamos a seguir las monedas. Este se ha recreado aquí en... A ver. A ver si me saco la vida. ¡Uy! Bueno, me he hecho tres. ¿Para qué quieres más vida? Aparte la tengo a tope. Pues nada. Llevamos ya a cuatro niveles, ¿no? Cinco niveles sin perder una vida. Seguimos. Venga, sexto nivel. Joe, ¿qué pasa, Joe? El paseo por la casa, encantada. ¡Hijo de puta! Pero esto, si está en el fácil, solamente tendré que estarme quieto. Es más, hasta el empujoncito me lo ha dado automático. ¿Pone algo automático? Pues ya está, hay que dejarlo y ya está. Que vaya solo. Hay algunos que te ponen... No, o sea... ¡Mira, mira, mira! Pasan justo. Claro. No, no, sí, sí. Lo dejo quieto, mira. Pin, pon. ¿Ves? Voy a dejarlo quieto. Lo hace la gente para eso, para que a mí me saco la polla. Parece que un ataque se va a salir de la plataforma. A ver, a ver. Mira, hasta el final, sí. Pin. Ya seguí. Es como si... Es como si el paseo se ha montado como si fuera una atracción de... Una atracción de feria. ¿Has visto? Que te pensas que te vas a matar, pero no. Ya está. Es que está puesto en lo fácil. Bueno, está puesto en lo fácil de entrar, no más que lo que son 100%. Porque la gente empieza a subir de nivel. Y a desbloquear lo siguiente. Le he dado una estrella porque está chulísimo. Está muy currado. Venga, continúa. Continú. Ahí está. Estrellaca que te doy. Y seguimos. Vale. Ya después... En el otro castillo ha sido el que se me ha puesto así en plan... Arquerosidad. Un francés. Chul. ¿Dónde estoy? Si no sé dónde estoy. Facilísimo también. Es que muchas veces no saben lo que pasa en los niveles. Antes, en el otro castillo que me he hecho, el último pasa lo mismo. Ya llega un momento y digo, ¿dónde está el muñeco? Pasan tantas cosas a la vez. ¿Dónde está el muñeco? No te las va a hacer la estrella. Has metido un montón de juerga y ya está. Venga. Ya te digo, antes, en el otro que me he jugado... Faela. Solamente se llamaba Rafaela. Claro. ¡Oh, tía! Solamente se llama un mexicano que vive en los Estados Unidos, nomás. Mmm. ¡Eh! Eso va a ser nada más que correr. ¡Qué excepción, tío! En el otro... En el otro, ya te digo, en el otro... En el otro, el que me... Coño, que tú me has visto que saltaba, saltaba al lado y tú, eso. Vamos a buscar un nivel de los... Vamos a buscar un nivel de los... Vamos a hacer el fácil. El fácil no, el normal. Que yo creo que ya serán niveles más... Se han llevado a pichos a otro castillo. Muy bien. Pues nada. No musrón. No champiñones. Champiñones no. Ni tan fácil para estar lucido. Es que es a lo mejor el nivel que se hizo ella en el tutorial. La voy a echarle mano. Pues mira. No han dado un cabezón. Vamos. Vamos a pasar... Normal. O vamos a hacer exploración de niveles. Venga, va. A ver. Mira, este ya tiene la bandera porque ya me lo he pasado. Este... Os voy a enseñar. No, tengo yo el recorrido. Os voy a enseñar cómo ha sido la cosa. Y cómo... Cómo ha empezado la cosa. Empieza todo así. Y tú dices, ¿ahora qué hago? Me tiro al vacío. Pues empecé a darle vueltas. Hasta que intenté hacerlo así. Que casi me lo paso a esta manera. Pero el juego... El juego, el creador ya había hecho su manera. Para pasárselo bien pasado. Espera. Tampoco va a salir en esta. He probado a intentar hacerlo a mi manera. Aunque a la manera que yo me lo quería hacer. Ah, mira, pues también se puede. Aunque esta no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo lo voy a enseñar ahora mismo. Voy a matarme a cosica hecha. La manera de hacerlo es así. Que está atento para cuando empiece. Así. Así como se hacía. Y yo calentándome la cabeza para hacerlo como lo he hecho yo. Que no me ha salido en ningún... Que no me ha salido en ningún viaje. Y yo... Ah, no. Y ahora me sale. Ahora que lo estoy grabando me sale. Que es una forma de burlarlo. El tío no caía... No ha contado con eso. Que se podía pasar... Así. Hostia, macho. Yo le he pillado a la técnica. ¿Es ra qué? Antes de la manera. Y ahora, mira. Y ahora, mira. Ahora me vengo por aquí. Pi, 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 pi. El nivel también es un poco... Uy, qué hijo de puta. El nivel también es un poco... Un poco... Un poco puzzle. Porque... Ah. Que tienes que hacer otra vez de la... A la manera RRS. Ah, ah, ah. Ah, mierda. Me ha faltado un giro. Yo me ha comido un giro. Hijo de puta. Venga, hay que estar atento. Porque empieza así. Y ya. Rápido. Pum, 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 pum. Sin tregua. Entramos. Venga. Caemos un poco hacia la izquierda. Hacia la derecha, perdón. Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos por aquí abajo. Porque ahora no los tira aquí al mundo de estar los muestros. ¡Ya, hijo de puta! Qué cabrón, eh. Vale, y aquí quiera. Aquí quiera dejarse caer y ya está. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Oh! Casi. ¡Hostia! ¡Ah! Es que antes cuando llegue a esa parte no podía pasar de aquí. Cuando he pasado me lo he hecho todo el tirón, pero a lo loco. ¡Hala! ¡Oh! Venga, hay que estar atento cuando empiece. Vámonos. Pum, pum, pum. ¡Pum, pum! Y nos vamos. Venga, un poco a la derecha. Le quedo encima. Me la aspiro, vampiro. Pum, 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 pum. ¡Ni mea! ¡Hijo de puta que son! Así. ¡Rio! 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 Pero esto, después de hacerlo 200 veces Ha sido súper emocionante, macho Vamos a poner otro Qué bueno Le he dado estrellas antes, creo Y nuevo REC otra vez Lo he hecho más rápido incluso la otra vez Yo tengo el REC como un 10 ¿Cuánta gente lo ha hecho? A ver ¿Qué le habían hecho? 300 y pico personas Le habían pasado unos 20 por ahí, ¿no? A ver 7,90% 129 personas de 367 Yo tengo el REC, de 367 personas He sido más rápido, tengo el REC, por fin soy el mejor en algo Ha jugado muy poca gente Va lo chulo que está A ver, vamos a buscar otro Watch out Ah, pero esto también me lo he pasado yo Este ha sido el otro que tenía los bloques debajo A ver Solo camina el 3 Vamos con este Mierda Qué manera de dar a la B A ver este Tiene intentos De 135 se le han pasado 37 Vamos a buscar otro Una viaja más difícil A ver Coño aquí Esto es lo que me queda A ver Jump high Salta alto Vamos a ponerlo por clasificación Te cagón de manera de dar a la puta B A ver si hay uno de estos del Super Mario Un Spin Run De 70 segundos Estos suelen ser duros de cojones también Ah, de 644 se le han pasado 124 Un 20% de... No, un 99% imposible O sea que yo lo puedo hacer Creo Espero Lo creo y espero Venga, vamos Vale, vamos a ver Goofy Moma 70 segundos Espirra O sea que hay que salir Petadísimo Oh, ya Va Ya, ya Hayamos perdido A ver Vamos a reconocer el nivel Lo que se pueda Lo que podamos No, es que esto Va tan rápido O por aquí Uno, dos, tres Ah Ahí está Oh, oh Muerto Bueno, hemos llegado bastante lejos ¿No? ¿O qué? Pues este es mi primer Espirra No, mierda Este es por debajo Ah, tengo que tener cuidado Con todo eso Porque el tiempo Normalmente lo espirran Va muy justo Ahí está Uno, dos, tres Triple salto Joder, tío No te pares aquí No Ah Tengo que tener más cuidado Venga, va Este, este Este si lo vamos a hacer El tirón Por ahí bien Ahí está Vamos 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 El pole Matamos Uno, dos, tres Triple salto Arriba, arriba, arriba Arriba Ahora con la Z Eso, eh Mierda No hay que saltar No hay que saltar No hay que saltar Tengo que morir En el segundo no hay que saltar Hay que ir directamente Del tirón Venga, vamos Ahora sí Lo tenemos Venga, vámonos Arriba Abajo Acento y para adentro Demasiado borracho Ahí está Vámonos Esto fuera Uno, dos Triple salto Ahí está Ahora ya voy cogiendo el tiempo Va a sacar un follón de botones En tan poco tiempo Vámonos Mierda Hemos perdido Otra vez Hemos perdido No da tiempo Esto tiene tiempo muy justo O por lo menos Vamos a reconocerlo El nivel Ahí Eso sería lo que habría que hacer Ahí por ahí Pez Que no sepan Esto hay que romper De lobo sin pos Adiós Esto que sería Así Pum Pum No No A ver Sería que hay aquí Y de un salto Para arriba ¿No? A ver Caeríamos de aquí No, no entiendo esta parte Hostia Como me he pasado ¿Lo has visto? Pero no creo que se pase así Tiene que dar una manera más fácil Y ahí sería otra vez Ping No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.